Hola que tal amigos y amigas de Máctimos ahora os vengo con lo que es un nuevo video tutorial de como crear un menú en 3D con lo que es HTML5 y CSS3 y bueno mis amigos el menú vendría quedando con este estilo con esta apariencia con esta forma y como ven miren como sale cada menú cada submenú y como ven de una manera muy bonita y bueno mis amigos vamos a ello bien en el escritorio yo tengo una carpeta la cual no contiene nada pero vamos a hacer nuestro código bueno esto simplemente como le había dicho simplemente simplemente lo vamos a hacer con HTML y CSS bueno creamos nuestro index ahora vamos a crear nuestros estilos .css y nada vamos a crear nuestras etiquetas básicas la cual la llamare menú menú 3D bien vamos a crear lo que es un header un header dentro de ese header vamos a crear un nav con una clase llamada menú bien entonces dentro de ese nav vamos a crear lo que es un OL dentro de ese OL vamos a crear 4L la cual al primero le llamare inicio al segundo le llamare productos al tercero lo voy a llamar contactos contactos al ultimo lo llamare acerca de de manera que dentro de productos pues yo quiero un menú de tal manera como lo están viendo aquí dentro de cuando yo paso el mouse por productos pues me crea lo que es un submenú bien vamos a hacer esto bien dentro de productos pues yo quiero que me cree lo que es un submenú la cual va a tener un L luego va a tener un LI perdón un LI no dos LI entonces va a tener detergentes y abajo vendría esponja aquí le ponemos el nombre que necesitemos yo en este caso le puse el nombre el primer nombre que me llevo a la mente y bueno mis amigos este sería el código html pero primeramente vamos a vincular nuestros estilos css perfecto bien ahora vamos a darle estilos pero primeramente voy a ejecutar para ver como va quedando lo que es nuestro nuestro esquema nuestra maquetación bien vamos miren como aquí el inicio nos crea el menú aquí están los dos el submenú lo que es detergente y esponja aquí como ven miren como lo va marcando bueno vamos a estilos bien vamos a poner un asterisco para 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 seleccionar todas las etiquetas vamos a decirle que tendrá un margin de 0 un padding de 0 y va a tener un font family de arial por ahora bueno ya le ponen el estilo de letra que ustedes quieran vamos a ponerle un box sizing border box para que cuando utilicemos el padding pues el padding no nos cree ningún espacio hacia afuera bien ahora vamos al header y vamos a decirle que tendrá un width del 100% y va a tener un height de 50px va a tener un background de color color vamos a ver color azul vamos a ver un color azul como este puede ser y vamos a ahora a lo que es el menú y vamos a decirle por el momento que tendrá un width un width del 100% al igual que el header y va a tener un height de 50px al igual que el header bien aquí vamos a ponerle display flex tenga en cuenta eso ya que vamos a estar trabajando con flexbox bien entonces vamos al menú al ul que está dentro del menú y vamos a decirle display flex y vamos a decirle que será de margin auto para que no lo centre en el medio y como ven ya está centrado pero nos está creando lo que es unos punticos aquí de manera que vamos a quitarle esos puntos vamos al li y vamos a decirle list style none de manera que nos ha quitado los punticos pero yo no quiero que el submenú se me vea de momento pues de momento lo quito me voy al ul luego al li luego al ul y le digo display none por el momento perfecto de manera que se me ha quitado lo que es el submenú ahora vamos a darle lo que es un padding de 15px para que de esa manera pues nos cree lo que es un padding y nos lo centre bien posicionadito pero primeramente aquí yo quiero que me cree un padding al costado de unos 20px y como ven ahí está ahora vamos a crear el efecto para que cuando yo pase el mouse así pues me cree ese espacio negro el negro no pues transparente entonces me voy al menú luego me voy a los li y le voy a decir que el background será rgba de color 0.0.0.3 y como ven ahí está ya de color del color que yo quiero entonces vamos a decirle que la letra va a ser de color blanco pero recuerden que eso será va a ocurrir cuando yo pase el mouse pero como yo no le he puesto la pseudo clase pues lo pueden estar visualizando en este momento y bueno vamos a decirle también que va a tener una transition para que nos muestre suavemente y transition all de 300 milisegundos bien entonces también que el cursor sea un pointer para que nos cree una manita entonces ahora vamos a ponerlo en la pseudo clase hover para que cuando pasemos el mouse pues nos cree este efecto y como ven ya ahí está creado lo que es nuestro efecto bien nuestra animación perfecto entonces ahora vamos a lo que es el submenú entonces vamos a ponerle un asterisco aquí para que nos muestre el menú entonces tengan en cuenta siempre ponerle aquí display flex para que de esa manera podamos ponerlo como si fuera una columna ya que como le dije vamos a trabajar con flexbox entonces aquí vamos a ponerle flex column y como ven miren como me ha creado una columna pero yo quiero que este submenú me esté afuera de lo que es el de lo que es el li de manera que lo ponemos aquí en position absoluta y miren como ya el menú el submenú ha salido de lo que es el li que está dentro de la etiqueta nav bien ahora vamos a darle lo que es un color de momento y vamos a ponerle lo que es un verde vamos a ver un verde como este puede ser algo así perfecto ahora vamos a darle un margin top de unos 15 pixeles hacia abajo y como ven ahí se está creado lo que es el margin bien ahora vamos a crear lo que es el efecto en 3d en 3d ahora vamos a ponerle unos transition alt de un segundo para poder apreciar cuando estemos haciendo la transición y vamos ahora a crear lo que es el efecto en 3d nos vamos a la propiedad transform y vamos a decirle que nos los rote en y para que de esa manera pues nos los rote verticalmente entonces vamos a decirle que nos los rote unos 240 grados bien y como ven miren como ha rotado pero yo quiero que rote cuando este en cuando yo pase el mouse por el producto pero aquí vamos a decirle que en el escalate que me lo ponga en 0 para que de esa manera no se muestre entonces vamos a decirle que cuando yo pase el mouse pues que me lo muestre entonces nos vamos al ul al li al hovel cuando yo pase el mouse al hovel pues que me muestre el ul y vamos a decirle y vamos a decirle que el transform será de un rotate en y de 0 grados y el escalate será de 1 grado de manera que me lo muestre pero me lo va a mostrar con una transición una transición all de 1 segundo de manera que cuando yo pase el mouse pues miren como me crea el efecto pero si se fijan aquí el efecto viene siendo como de otra perspectiva como que se ve mas bonita para crear esa perspectiva pues nos vamos a lo que es menú perdón nos vamos a menú y vamos a decirle perspectiva en unos 200 pixeles para que de esa manera podamos apreciar lo que es la perspectiva y miren ahora como se ve de una manera mas bonita bien ahora vamos a crear lo que es esta parte este cosita aquí para crear eso osea ese puntero esa flechita aquí para crear eso vamos a la pseudo clase before pero primeramente nos vamos a crear lo que es esa flechita pero primeramente vamos al transform y vamos a ponerle un asterisco aquí delante para ir apreciando la flechita entonces aquí vamos a ponerle content vamos a ponerle punto y coma width de 0 height de 0 para asegurarlo de que no tenga ningún tamaño entonces boulder right vamos a decirle que tenga 10px sólido y que sea transparente al boulder left vamos a decirle lo mismo que sería de 10px sólido y que sería transparente bien entonces vamos al boulder bottom y vamos a decirle que la parte de abajo sea de 8px sólido y que sea de color en este caso black negro osea por ahora en lo que posicionamos esto entonces vamos a decirle position absoluta y vamos a decirle que el margin top será de menos vamos a posicionarlo bien menos 8 vamos a decirle en este caso y vamos a darle un margin left de unos 10px bueno en este caso vamos a darle 20px y como ven ahí esta posicionado pero vamos a darle lo que es este color y vamos a poner un asterisco aquí delante y vamos a darle lo que es este color de manera que nos crea ya este esta flechita aquí ustedes seguro la habrán visto en algún sitio web por ahí se dirán que como se han hecho se hace esto y como ven ya aquí en este video pues yo se lo mostré como se hace bien ahora vamos a crear lo que es el submenú pero primeramente vamos a crearle lo que es una sombra como ven aquí en este menú pues se esta creando lo que es una sombra vamos a crearle lo que es una sombra vamos a ponerle el bochado un pixel un pixel aquí 10px y aquí 0px de color negro que yo quiero que sea la sombra y como ven aquí me esta creando lo que es la sombra y ahí esta mis amigos el color la sombra y todo eso bien bueno se ve una linea pero es porque me la esta seleccionando bracket para que no vayan a pensar otra cosa bien vamos ahora lo que es el submenú vamos a crear un submenú aquí pero primeramente para que puedan apreciar lo que es el efecto pues le quito el asterisco y miren ahora ya como se ve lo que es el efecto pero vamos a crear lo que es el submenú primeramente para crear el submenú pues nos vamos a la esponja para crearlo y yo le diré que cuando yo pase el mouse por esponja pues que me cree este submenú que tendrá un ol y 12 li de manera que dirán y vamos a ver fregar fregar de fregadero fregar fregarlo lo trate de comer y eso bien también vamos a ponerle carro en esta parte bueno es lo que me ha llegado de manera que cuando yo ponga el mouse en esponja pues me aparezca esto bien entonces como hacemos eso de que aparezca en el submenú y todo eso bueno aquí apareció pero está mal posicionado así que vamos a posicionarlo bien entonces nos vamos a menú vamos a ul li uаль uly u менее bale y vamos a decirle en esta parte perdón en esta parte que sería de posicion de posicion relativo Perfecto, entonces ahora Vamos a dar un poquito hacia abajo Y vamos a decirle Aquí UL, L, I, UL L, I, UL Entonces vamos a decirle que sería De Vamos a ver De write de unos 100 píxeles Perdón, al negativo 100 píxeles Bueno, vamos a ponerle la 90 Ya que estamos en la esquina Perfecto, entonces vamos a decirle Que tendrá lo que es Un top de unos 20 píxeles hacia abajo Bueno, vamos a ponerle más 40, 50 Vamos a ponerle unos 36 Para que de esa manera esté bien posicionado Ahora vamos a posicionar lo que es La flechita, como ven no está en su lugar Bien Para posicionarla pues Vamos a copiar esto en este caso Para no andar escribiendo Y vamos a la pseudo clase Before Y vamos a posicionar lo que es La flechita esta aquí Como ven Ahí ya no está posicionada Ahora sí Como estaba normalmente Pero vamos a posicionarla De manera tal que se vea bien Bueno, vamos a copiar este código de aquí Y vamos a pegarlo Y vamos a posicionarlo ahora Vamos a decirle Y bueno En este caso vamos a coger Vamos a cambiar lo que es el color Aquí al background Para poderlo apreciar mejor Aquí vamos a ponerle un color aquí De ese color Perfecto Entonces vamos a copiar este código El border button Y vamos a pegarlo aquí Entonces vamos a copiar este color Y vamos a pegarlo aquí De manera que podamos ir viendo los cambios perfectamente Bien Entonces vamos a ir moviendo Hasta que podamos ir obteniendo Lo que es la posicion que queremos Bien Entonces aquí vamos a poner un menos 10 Entonces aquí vamos a cambiar la posición Vamos a transformarlo Y vamos a rotarlo en Y Para que no los rote En unos menos En menos grado Bien Entonces ahí no se puede apreciar bien Pero yo le voy a cambiar el color Para que por ahora Pues lo podamos apreciar Lo que es Perfecto Entonces Bueno Vamos a ver Vamos a actualizar Y Bueno Aquí bien Vamos a rotarlo No hay que Rotate Normal Solo Bien Entonces vamos al margin top Y vamos a Decirle Que nos los baje Unos 20 píxeles Bueno Unos 18 Perfecto Ahí Entonces vamos a moverlo Hacia Hacia la izquierda Unos 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 16 15 Y 15 Bien Entonces ahora si vamos a copiar lo que es Vamos a ver que color es este Copiamos este color Y lo pegamos aquí Y como ven Ahí está Pero vamos a pegarlo un poquito más Uno 14 Aquí Y de esa manera ya está creado lo que es nuestro submenú Pero se dirán Bueno Este se está viendo el menú Entonces De manera que ahora miren Ahora ya no se ve Y como ven Ahí está Todo Ahí está lo que es nuestro submenú Como ven cuando paso el modo Pues me aparece Pero No me aparece Como Yo quería Ustedes dirán Así como Se ve aquí En esta parte Fuap Bueno Para que aparezca de esta manera Simplemente Lo que hay que ponerle Escalate Como escalate Bueno Vamos a ponerle Vamos a copiar este código Y bueno Copiamos esto Lo pegamos abajo Y vamos a ponerle aquí En el hover Y vamos a ver Bueno Sería en el hover de este Vamos a decirle Y que nos muestre El UGEL Entonces Nos los va a mostrar Con una Transforma Con una rotación Con un escalate Y vamos a ponerle Escalate En uno Y una rotación Perdón Y una rotación En normal En cero grado Porque ya arriba Le hemos puesto Rotación Rotate en X En cero Deck Cero grado Bueno Y aquí vamos a ponerle Escalate De manera que Cuando pasemos el mouse Pues venga así Bueno No me lo está mostrando Aquí Bueno Aquí yo estoy diciendo Menú UL El UL Que es adentro al menú UL Hover Cuando yo pase el mouse aquí Pues el UL Bueno Pero primeramente Voy a copiar Voy a copiar esto Y lo voy a pegar Aquí dentro Para que venga Normal así Y bueno Está viniendo así Bueno Ustedes Se lo siguen Pullando Eso es fácil Encontrar El error La solución De esto aquí Pero Bueno Ustedes lo buscan Allá Ahí más Rápidamente Así Yo En este caso Pues No voy a perder El tiempo El tutorial Se va a hacer Muy largo Y como ven Mis amigos Ahí está Lo que es El efecto Y todo eso Bien Espero que les haya gustado Lo que es El efecto Y nada Mis amigos Suscríbanse al canal Para yo seguir Haciendo Video tutoriales De esta manera Que son muy atractivos Para lo que son Sus páginas web Y bueno Me despido Con lo que es Un cordial saludo Mis amigos Y ustedes saben Bye bye Hola amigos Y amigas De Máctimus Mi nombre es Cristian Sedano Soy programador Y diseñador Cuento con unos Dieciocho años De edad Y vengo para Compartir Todo mi conocimiento Informático Contigo También Te invito A que te suscribas A mi canal Ya que eso Me ayuda Bastante También Te invito A que compartas Este video En tus Redes Sociales Para que de esa manera Otros se beneficien Como tú Te has beneficiado También Puedes ayudarme Regalándome Lo que es Un gran Me gusta Eso me ayudaría Bastante Bye bye Video Jump 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 Video Jump